¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Estas son las organizaciones a las que el gobierno nacional les dio la palabra para que puedan sumarse a la celebración del aniversario número 12 del Estado Plurinacional de Bolivia. La ejecutiva nacional de la Confederación de Mujeres Bartolina Siza Segundina Flores y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana Juan Carlos Huarachi. A continuación escuchemos sus palabras en el aniversario número 12 del Estado Plurinacional de Bolivia y luego continuamos. Hermano presidente Lozarse Catacora del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano vicepresidente Tatajilata David Choquehuanca, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y hermanos ministros del Estado, y hermano presidente de la Cámara, senadores hermano Andrónico, hermano presidente de la Cámara, diputados hermano Freddy Mamani, y hermanos dirigentes de la Central Obrera Boliviana Juan Carlos Huarachi, y hermanos dirigentes del Pacto de Unidad, si se ve con AMAG, Interculturales, y hermanos dirigentes que nos acompañan, petroleros, mineros, constructores, fabriles, muchas organizaciones hoy en día presentes, hoy día, que tan importante, y hermanos autoridades, diputados, senadores presentes, acompañan, viceministros, y hermanos ministros del Estado también, y hermanos medios de comunicación a todo el pueblo boliviano, un saludo revolucionario, hoy día, 22 de enero, recordamos un Estado Plurinacional de Bolivia que hemos refundado desde nuestra patria, y hermano presidente, vicepresidente, hermanos dirigentes del pueblo boliviano, hoy día, de estas organizaciones presentes en nuestra Casa del Pueblo para recordar esta lucha de 12 años, pero en 12 años, un año de pérdida por el golpe del Estado, porque el año pasado, como hoy, en qué momentos estábamos viviendo estos dirigentes, nuestra Casa del Pueblo, nuestra patria, estaba perseguido, estaba humillado, estaba discriminado, estábamos defendiendo de donde no estábamos. Por eso, hoy día, nuevamente, recuperar la democracia, presentes hoy acá, hermanos, hermanas, pero esta recuperación de la democracia, recordando estos 12 años de refundación de una República de Bolivia a un Estado Plurinacional, y este hoy en día, y este lucha, porque recuperamos un Estado Plurinacional de Bolivia, hoy acá somos quechuas, aymaras, guaraníes, los 36 pueblos indígenas originarios, y por eso, acá existimos un pacto de unidad, que somos organizaciones de aymaras, de quechuas, de guaraníes, y más de 36 pueblos indígenas originarios. Por eso, un saludo al pacto de unidad, que hemos recuperado esta democracia, a las organizaciones que nos hemos recuperado, hombres y mujeres, desde donde estábamos defendiendo este proceso de cambio. Hoy en día, el proceso de cambio, hermanas, hermanos, para que el proceso de cambio, el proceso de cambio, ha recuperado nuestra economía, que siempre estaba en las manos de oligarquía, del imperialismo, pero hoy, después de la recuperación de la democracia, de un Estado Plurinacional, antes coloniales, nuestra economía estaba, trabajaban el Fondo Monetario Internacional, llevando, como era nuestra economía en Bolivia, y bajaba, bajaba, subía el dólar, pero hoy en día, nuestra, nuestra plata boliviana, nuestro económico boliviana, sube, sube, por eso, nuestro Bolivia, hoy en día, mejor estamos en Bolivia, estábamos en 14 años, cerca de 14 años, estábamos subiendo, subiendo, trabajando, por un Estado Plurinacional de Bolivia, por eso, hermanas, hermanos, hoy en día, nuestro modelo económico, y hemos recuperado, por un Estado Plurinacional de Bolivia, hemos nacionalizado, nuestros recursos naturales, nos nacionalizamos, nuestras empresas estratégicas del país, y por eso, teníamos muchos, recuperar en Bolivia, y eso, hoy en día, vamos recuperando, hermano presidente, vicepresidente, hermanos dirigentes, hermanos autoridades del Estado, hoy en día, tenemos que, tenemos un plan, desde el gobierno nacional, junto a las organizaciones, junto a su pueblo, y ese plan estratégico, vamos trabajando, para recuperar, ese plan, que teníamos, desde nuestra constitución política, del Estado Plurinacional de Bolivia, por eso, en la gestión de nuestro hermano Evo Morales, teníamos bastantes de cooperación, en las carreteras, en las obras, en los bonos, que teníamos, porque, recuperábamos esa economía, de nuestro Bolivia, recuperábamos de los recursos naturales, por eso, estábamos fortalecidos, hermanas, y hermanos, diferentes bonos, que teníamos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, y también, nuestros hermanos, descapacitados, pero también, las obras, ahí, hasta ahora, se ve, en cada municipio, en cada departamento, si, algunas organizaciones, nos faltaba, estábamos, en el plan de hacer, hoy lo haremos, hermano, presidente, vicepresidente, para nuestro país, seguiremos, haciendo, esa plan, que nos falta, a muchos sectores, a muchas organizaciones, que le estaba haciendo, nuestro hermano, presidente, Evo Morales, entonces, con el Estado Plurinacional, de Bolivia, por eso, hoy en día, y estas organizaciones, que estamos llevando adelante, hermano, presidente, y este trabajo, de Estado Plurinacional, y nosotros, contentos, desde acá, hoy en día, recordando, esa lucha, que volvemos, a recuperar, pero, en otro lado, recordando, la historia, de la lucha, de hombres, de mujeres, de, a la cabeza, nuestro hermano, presidente, entonces, agradecer ese trabajo, que hizo, también, el hermano, dirigente, y a la hermana, Silvia Lazarte, la presidenta, de la Asamblea, constituyente, del Estado Plurinacional, de Bolivia, hoy en día, nos deja, también, a este país, esa lucha, pero nos deja, ese camino, para seguir adelante, esa lucha, una mujer indígena, quechua, y también, decimos, hoy en día, al hermano, Malco, que nos deja, la patria, pero que nos deja, una historia, un camino abierto, que seguir recuperando, que seguir luchando, hasta los últimos, que seguiremos luchando, para que, bien vivir, hoy en día, por eso hablamos, de bien vivir, en Aymara, Suma Camaña, Suma Causa, y en Quechua, y eso, lo vamos haciendo, desde los pueblos indígenas, originarios, campesinos, y mujeres, especialmente, hoy en día, hemos sido, vanguardia, de la lucha, para recuperación, de la democracia, las mujeres, que han sufrido, en las calles, estas humillaciones, estas gasificaciones, las vidas, dado, para recuperar, la democracia, hermano, presidentes, hermanos, dirigentes, por eso, recordamos, hoy día, esa lucha, de recuperar, de nuestro estado, plurinacional, nuestro estado, plurinacional, tenemos riquezas, tenemos, muchas, recursos, naturales, tenemos, cultura, tenemos, de todo, hoy en día, vamos recuperando, por eso, hoy en día, hay que descolonizar, hay que descolonizar, toda la estructura, del estado, hermano, presidente, para seguir, avanzando, para todos los pueblos, igualitarios, hoy en día, queremos igualitario, pero que nos toman, de diferente manera, no es eso, hoy en día, vamos descolonizando, porque, todos nos han, estaban, nos invadiendo, los, imperios, los colonizadores, pero hoy en día, no somos, ya somos iguales, y avanzamos, poco a poco, es trabajo importante, desde las organizaciones, hermanos, acá, firmes, por la patria, por Bolivia, y por eso, hoy en día, vivimos, un estado, plurinacional, por eso, tenemos, una constitución, política, del estado, plurinacional, y eso, hay que practicar, y hay que poner, en trabajo, hermanas, hermanos, nosotros, contentísimos, hoy día, nuevamente, estar, en nuestra casa, del pueblo, acá, todos los dirigentes, si no haya sido, esta pandemia, ahí, hemos estado, bailando, nuestra plaza, Murillo, con nuestras culturas, con nuestras ropas originarias, pero hoy en día, por el tema de coyuntural de pandemia, estamos, un acto protocolar, hermanos, hermanas, decir al pueblo boliviano, desde acá, hoy en día, no solamente, en Bolivia, saludamos a nuestros pueblos indígenas, de la América, del mundo, porque hoy en día, debemos decir, Bolivia, somos ejemplos, de los pueblos indígenas, para el todo, para el todo el mundo, desde acá, por eso, decir, hoy en día, muchas gracias, muchas felicidades, por estar acá, compartiendo, hoy día, de Estado Plurinacional, de Bolivia, para terminar, ayude, el Estado Plurinacional, de Bolivia, ayude, hermano, presidente Luis Arce, Catacora, ayude, a los pueblos indígenas, originarios del mundo, muchas gracias. Agradecemos las palabras, de nuestra hermana, Segundina Flores, nuestra ejecutiva, nacional de la Confederación, nacional de mujeres. A nuestro, vicepresidente, compañero David Choquehuanca, a nuestro presidente, de la Cámara de Senadores, al compañero Andrónico Rodríguez, al presidente, de la Cámara de Diputados, al compañero, Freddy Mamani, a nuestros, ministros de Estado, viceministros, también quiero saludar, a nuestros, compañeros, ejecutivos, de las federaciones, confederaciones, nacionales, afiliados, a nuestra Central Obrera Boliviana, a nuestros compañeros, hermanas, hermanos del pacto de unidad, que el día de hoy están presentes, saludar también a la prensa nacional, que el día de hoy hace posible, de que en esta transmisión en cadena, puedan también ser parte, sumarse nuestros hermanos, en los cuatro puntos cardinales, del territorio boliviano, saludar también a nuestros hermanos, en Argentina, en Brasil, en Europa, quienes seguramente hacen seguimiento, también a este acto tan importante, de doce años, de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. compañeras, compañeros, sin duda, un día importante, un día histórico, para quienes hemos pasado, y hemos vivido, tal vez, días difíciles, meses difíciles, y un año muy duro, pero también es importante, recordar la lucha permanente, de las organizaciones sociales, del país, para recuperar la democracia, se ha ofrendado vidas, se ha desamado sangre, y creo que hoy, a partir del 82, hemos pasado momentos críticos, momentos difíciles, hombres, mujeres, niños, huérfanos, que han quedado en las calles, sin derecho a la salud, sin derecho a la educación, no fue fácil construir, o se fundar, particularmente, nuestra República, a un Estado plurinacional, que de igual manera, y todos debemos recordar, las jornadas duras, que se pasó en Sucre, para la aprobación, de la nueva Constitución Política, del Estado, y creo que esa lucha, hoy nos tiene que dar, un nuevo horizonte, nos tiene que dar, nueva estructura, bajo los pilares fundamentales, de cómo construir, una nueva patria, y eso ha sido, el pedido permanente, del pueblo boliviano, de los trabajadores, de los dirigentes, y en esta nueva etapa, hemos visto, se ha visualizado, nuevos cuadros políticos, nuevos cuadros sindicales, gente joven, organizaciones nuevas, y creo que eso hace, de que este Estado plurinacional, con nueva identidad, de manera orgánica, hace posible, estos espacios, yo pido al presidente, a nuestro vicepresidente, de trabajar, de manera conjunta, así como el día de hoy, estamos reunidos, en este salón, en el hall, de la casa del pueblo, en un lado, está el poder ejecutivo, con sus ministros, viceministros, en este otro lado, está el poder, de las organizaciones sociales, y esa unidad, va a ser posible, de darle nuevamente, ese sostro, de emprendedor, con identidad, con cultura, hacia el mundo, hoy estamos vistos, por el mundo entero, no ha sido fácil, recuperar la democracia, se ha ofrendado vidas, hemos perdido, a grandes dirigentes, a grandes líderes, pero también, hay que expresar, por esos compañeros, que han estado, en las calles, en las caseteras, o por esas organizaciones, que se han ido, formando, los autoconvocados, y otros, que han sido, el pilar fundamental, para recuperar, la democracia, el pueblo, simplemente, está pidiendo, una oportunidad, y a través, de esa oportunidad, poder ser parte, de la construcción, de esta patria querida, ese es el pedido, del pueblo, creo yo, particularmente, no ha sido fácil, organizarnos, coordinar, y quienes, hemos estado, permanentemente, en reuniones, para organizar, organizar, a los compañeros, de base, conocemos, perfectamente, cuáles, han sido, las discusiones, o los debates, permanentes, que hemos tenido, hoy, estamos, a dos meses, de recuperar, la democracia, de tener, un gobierno, elegido, por el pueblo, constitucionalmente, y a partir, de ello, creo, ese, ese compromiso, de todo el pueblo, de volver, reitero, a esos sitiales, de ser primeros, en economía, en Sudamérica, y en el mundo, de construir, de reactivar, el aparato productivo, de reactivar, la economía del Estado, y eso, nos va a dar, seguramente, de acá a futuro, el pedido, del pueblo, la demanda social, que tiene el pueblo boliviano, porque el pueblo boliviano, compañero, presidente, usted sabe mejor que yo, como ex ministro de economía, la demanda social, se atiende, con plata, toda la demanda social, se traduce, en economía, compañeras y compañeros, y el compromiso, del pueblo, siempre va a ser, de poder trabajar, de poder impulsar, las nuevas políticas, que va, que se va a implementar, a través de nuestro gobierno, bajo la coordinación, y consenso, con todas las organizaciones, sociales, eso es lo que, pide el pueblo, así de sencillo, ser parte, que lo, que lo incluyan, eso es lo que pide. A doce años, del Estado plurinacional, quiero sendir, mi homenaje, no sólo como un dirigente minero, o como un trabajador, también como un ciudadano, también como un ciudadano, más allá de ser dirigente, somos padres de familia, somos junta de vecinos, somos comunarios, y creo que, que eso hace, la verdadera transformación, de una nueva constitución política, del Estado, organizado, hoy todos organizados, mostrando nuestra identidad, nuestra cultura, sin olvidar nuestras raíces, quiénes somos, y de dónde venimos, creo que eso es lo más importante, eso lo hace, a estos doce años, de Estado plurinacional, una nueva patria, y el compromiso siempre, de seguir trabajando, para fortalecer, a nuestras organizaciones sociales, un día muy importante, saludar a cada uno de ustedes, compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, quiero saludar, a mis hermanos, en los diferentes departamentos, quiero saludar, en especial a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, y así seguir trabajando, con ese compromiso, de apoyar, este proceso, de apoyar, al gobierno, a la cabeza del compañero, Luis Arce Catacora, al compañero, David Choquehuanca, al Poder Ejecutivo, a mis organizaciones sociales, que es la fortaleza, de esta patria, doce años, no ha sido fácil, doce años, compañeros, compañeras, que en once meses, hemos detrotraído, hemos detrocedido, compañeros, a la década del 70, del 80, y lo hemos visto, mercantilizado, la salud, mercantilizado, la educación, no se han querido prohibir, a muchas cosas, y le pido, al pueblo boliviano, no volver, a permitir, de que vuelvan, otra vez, quienes han hecho, daño al Estado, quienes han hecho, daño a la patria, quienes se han robado, la plata, de los bolivianos, no podemos permitir, de que vuelvan ellos, esta patria, es de nosotros, esta patria, es de los bolivianos, y quienes trabajamos, en el campo, en la ciudad, tenemos que defender, con nuestras vidas, lo contrario, compañeros, es volver, seitero, a retroceder, otra vez, a la década del 70, del 80, a los duros años, de dictadura, a los duros años, de golpe de Estado, no puede volver, a pasar eso, compañeros, el día de hoy, a nombre, de mis compañeros, afiliados, a la central, obrero, viana, ratifico, ese compromiso, de apoyo, con mi patria, con mi tierra, con mi gobierno, compañeras, compañeros, 12 años, de lucha, pero hay que cambiar, creo que es lo más importante, muchos tenemos esperanza, de volver a cambiar, en los próximos meses, no va a ser fácil, tal vez no nos va a alcanzar, los 5 años, pero hasta el día, que estemos aquí, vamos a seguir trabajando, aportando, construyendo, con proyectos, con propuestas, con programas, para reactivar, la verdadera economía, del estado, para reactivar, el aparato productivo, compañeras, compañeros, para terminar, ayudarme a decir, ¡Jaya el estado plurinacional, de Bolivia! ¡Jaya el bolivia! ¡Jaya el nuestro gobierno! Muchas gracias. Agradecemos las palabras, de nuestro hermano, Juan Carlos Guarachi, secretario ejecutivo, de la central, obrera boliviana, en tematriz, de nuestros hermanos, trabajadores, obreros, mineros, de todo el territorio nacional, consecutivamente, escucharemos, las palabras, de la presidencia, a cargo del presidente, nato, de la asamblea, 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 expresó su alegría por los logros en la lucha por la igualdad y resaltó el aporte de Felipe Quispe, el malco, e instó a seguir adelante por la equidad, en especial para las mujeres del país. Por su lado, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, en su discurso por el 12 aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, dijo que se retrocedió en la lucha durante los 11 meses del gobierno transitorio, e instó a seguir trabajando para reactivar la economía ante la crisis que se vive. Al respecto de las palabras de estas dos organizaciones sociales que fueron invitados a este evento, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios.